¡Feliz noche Venezuela! Hoy es martes 11 de junio del 2024 y esto es Fiesta de Ganadores. Sí, Fiesta de Ganadores por aquí, por nuestro canal de YouTube, Fiesta de Ganadores. Reciban el saludo siempre cordial de Eric Rodríguez en la edición y montaje. Mi nombre es Johnny Rodríguez. Acá en la parte derecha de nuestro canal de YouTube dice suscribirse, es gratis. Vamos a darle suscribirse, suscribirse, suscribirse. ¡Venle a la campanita para que cada vez que haya un contenido, una nueva publicación, usted reciba la notificación rapidito y se entere de primera mano de todo lo que coloquemos por acá, por nuestro canal de YouTube, Fiesta de Ganadores. Igual en la parte izquierda hay una manito con dedo pulgar hacia arriba. ¿Le gusta el contenido? ¿Le gusta la publicación? Marque esa manito con dedo pulgar hacia arriba. Me gusta, me gusta, me gusta y me gusta. Poco más hacia el centro dice compartir. Usted puede compartir este contenido con todas sus amistades. Puede colocarlo en sus redes sociales, claro. Y le va a hacer llegar información de primera mano. Así que puedes compartir, compartir y compartir con todas sus amistades, inclusive a través de sus redes sociales. Y deje su comentario, su nombre y de qué parte nos escuche y qué parte nos sigue. Muy importante, vamos una vez con la información rapidito, lotoactivo. Por cierto, hoy martes, hoy martes, hoy martes, tempranito. Qué importante, tempranito porque a las nueve, 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 ahí estaba el treinta y uno, la rafa. Y a las once, ahí estaba el treinta y cinco, la jirafa. Anote para mañana miércoles, el dieciséis, 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 el veintitrés, el veintitrés, el veintitrés, el veintitrés, el veintitrés, el veintisiete, 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 el veintis Para mañana miércoles, anote El 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena El 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena El 6 la rana, el 6 la rana, el 6 la rana El 22 el camello, el 22 el camello, el 22 el camello El 22 el camello, el 22 el camello, el 22 el camello Otro morocho Y el 32 la ardilla, el 32 la ardilla El 32 la ardilla, el 32 la ardilla Así que hay dos morocho, hay dos morocho El 0-0 la ballena, el 22 el camello Y también el 6 la rana, el 6 la rana Y el 32 la ardilla, el 32 la ardilla Pendiente con el especial Watcher, 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 Watcher Activo, que bueno Hoy martes Espectacular, espectacular El Watcher Activo, porque Bueno, a las 10, ahí estaba el 73 El Hipopótamo Y el especial El 64 El Gavilán Para mañana miércoles, anote Watcher Activo, nuestras recomendaciones 42, 6, 3, 7, 1 y 7, 4 42, 6, 3, 7, 1 y 7, 4 Pendiente con el especial Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Ese especial del 64 El Gavilán, el turno Para el triple, 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 triple chance en línea Por cierto que, triple chance En línea, martes Teníamos el 7, 8, 2 Salve en el A, 8, 27 en permuta Para mañana miércoles Aquí están nuestras recomendaciones 5, 1, 5, 3, 5, 9, 5, 1, 5, 3 Y 5, 9, triple chance en línea Pendiente con los triples Y, por supuesto El especial Loto Granja Huacharo Triple Aquí tienes el contacto directo 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Vamos con Parley Béisbol De las Grandes Ligas El Big Show Las Grandes Ligas 15 juegos están pautados para hoy Para mañana miércoles 15 juegos están pautados para mañana miércoles Hoy es martes Johnny Rodríguez Para mañana miércoles 15 juegos Grandes Ligas Por cierto que la jornada comienza Tempranito 1 y 10 1 y 10 minutos de la tarde Hora de Venezuela Rockies de Colorado El equipo de Andrés Galarraga Los rocosos de Colorado Visitan a los mellizos de Minnesota Por los rocosos de Anuncia Austin Gomber Un buen lanzador Tiene 1 ganado y 3 perdido A pesar que tiene 1 ganado y 3 perdido Y 3.38 Efectivamente Tiene muy buenas salidas de calidad En esta campaña Pablo López El venezolano Pablo López El de Maracaibo Con 5 ganado y 6 perdido Una campaña malísima Para Pablo López 5 y 6 Y la efectividad altísima 5.45 Viene lanzando muy mal Pablo López Esperamos su pronta mejoría En el picheo La de Pablo López Así que Rockies de Colorado Visitan a los mellizos de Minnesota Ese será el primer partido A la 1 y 10 minutos de la tarde Hora Venezuela Nuestra primera recomendación Bueno Atléticos de Oakland A las 4 y 10 minutos de la tarde Con el lanzador Hogan Harris Que tiene 0 ganado y 0 perdido Y 2.21 efectividad Visitan a los padres de San Diego Por los padres se anuncia Michael King Michael King Tiene 5 partidos ganado 4 perdido 3.58 efectividad Pero Michael King Viene lanzando muy bien Muy bien De hecho En sus 4 últimas salidas Lo que ha permitido es 3 carreras 1 carrera 1 carrera Y 0 carrera En su última salida Lanzó 5 innings Y no permitió carrera 4 hits Arizona Antes de eso Le lanzó a Kansas City 7 innings Le permitió 4 hits Y una sola carrera Kansas City Tiene buena ofensiva Le permitió apenas 1 carrera en 7 innings Y antes de eso El lunes 27 de mayo Le lanzó a Miami 5 innings Le permitió 3 hits Y 1 carrera Es decir Que en sus 3 últimas salidas Lo que ha permitido es 1 carrera en 5 innings Contra Miami 1 carrera en 7 innings Contra Kansas City Y el viernes 7 de junio Que le lanzó a Arizona 5 innings 4 hits Sin carrera Viene permitiendo Poquitas carreras Y la ofensiva de San Diego Está muchísimo Pero muchísimo mejor Que la de Miami Así que Miami Así que Miami contra San Diego San Diego a ganar San Diego a ganar San Diego a ganar La otra recomendación Que le vamos a indicar De esos 15 juegos Aquí tienes San Diego a ganar Y el otro Por cierto Este partido Comienza a las 7 y 10 minutos De la noche De mañana miércoles Marlin de Miami Con Braxton Garry 2 ganados 1 perdido 5.81 De efectividad El tiene una efectividad Altísima Pero el lanza Un partido muy bueno Y uno regular Uno muy bueno Y otro malo Uno bueno Y uno regular Uno bueno Y otro malo Por eso que tiene Esa efectividad tan alta Pero el tiene buena salida Buena salida Buena salida de calidad Para Braxton Garry Y por los Mex David Peterson Es el lanzador anunciado El zurdo David Peterson Tiene uno ganado Cero perdido 3.09 De efectividad Y viene lanzando bien En el caso de la ofensiva Bueno los Mex Tienen en este momento Mejor Mejor Atraviesan por el mejor momento Ofensivo que Miami Así que Miami Contra Mex El equipo de la casa Mex a ganar Mex a ganar Mex a ganar Con el venezolano Carlos Mendoza Como el manager De los Mex Ahí está Así que allí tienen San Diego a ganar Mex a ganar Pendiente con la combinación De 3 logros Y pendiente con la combinación De 4 logros Pendiente Muy pendiente con todo eso 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Acá en la parte derecha De nuestro canal de YouTube Dice suscribirse Es gratis Vamos a darle suscribirse Porque es gratis Vamos a darle suscribirse 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 Dele a la campanita Cada vez que hay un contenido Una notificación O una publicación nueva De cualquier contenido Usted va a recibir la notificación Rapidito Y te va a enterar De primera mano De información De interés En la parte izquierda De una manito con dedo Pulgar hacia arriba Le gusta el contenido Marque esa manito Con dedo pulgar hacia arriba Me gusta Me gusta Me gusta Igual Pájase al centro Dice compartir Usted puede compartir Este contenido Esta publicación Con todas sus amistades Colóquela en sus redes sociales Y le va a hacer llegar Información De bastante interés Y de primera mano Igual Deje su comentario Deiga su nombre De que parte no escuche Y que parte no sigue Y deje su comentario Muy agradecido Por la atención dispensada Salud Y suerte para todos